Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra cartelera de Dilo con Igualdad de Género. Una cartelera que la verdad estoy muy ansioso de compartirles porque hemos tenido estrenos bastante, bastante interesantes en estos días recientes. Estrenos con perspectiva que nos ponen justamente a conversar sobre igualdad de género. Así que les tengo dos estrenos y una tercera recomendación que estaba yo pensando en, esta me gusta porque es divertida, porque es ligera, pero hace planteamientos interesantes. Ahora voy a llegar justamente a estas recomendaciones, pero antes es una recomendación, es un agradecimiento, porque estoy seguro que ustedes ya nos han dejado su like. Ya están suscritos a este canal y desde luego apreciamos todos sus comentarios y que compartan esta cartelera de Dilo con Igualdad de Género. Y vámonos a platicar de estas rápidas recomendaciones que en nuestra cartelera nos dan muy bien pie de qué debemos de estar viendo, qué podemos ver en relación a Igualdad de Género. Y la primera de estas recomendaciones se llama Las Azules. Esta es una serie mexicana que está disponible en Apple TV, que tiene un elenco la verdad que bastante interesante. Es protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Tellez, Jimena Zaniñana y Amorita Rasgado. La historia de Las Azules se basa en una historia real sobre cuatro mujeres quienes se concentra la serie que en 1970 se unieron al primer cuerpo policial femenino de México. Y obviamente ellas lo hacen en esta intención de pues queremos hacer una diferencia, pero además algo que muestra muy bien la serie es como este cambio de perspectiva de estas mujeres. Estamos hablando de los 70, ¿no? Que decían, bueno, yo fui educada para ser una ama de casa, pero qué tal si yo realmente quisiera tener una carrera profesional. Y además estamos hablando de una carrera profesional en la policía, que no es para nada una carrera profesional, pues quizás que fuera más amigable con el género femenino. Así que todo esto, desde luego, sirve para detonar conversación. De hecho, estos personajes, estas mujeres, se dan cuenta que el escuadrón, el que ellas conforman, en realidad es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie. Y desde luego, ellas pues no están conformes con esto porque ellas realmente se han unido a la policía para hacer una diferencia. Algo más que me gustaría sumar a esta serie de 10 episodios es que hay un personaje que interpreta Jimena Zariñana, que también es un personaje con Asperger. Y bueno, esto además, pues le suma, ¿no? A, pues, tener esta empatía y construir estos puentes con personajes que tienen o que viven con condiciones, con características cognoscitivas, que quizás no están tan, pues, tan del conocimiento general y que vale mucho la pena, pues, que justamente conozcamos y nos acerquemos a ellas. Primera recomendación, Las Azules en Apple TV. Segunda recomendación es una recomendación, la verdad es que like, pero que sí pone ciertos puntos sobre la mesa. Se llama Consuelo. Es una serie también mexicana que está disponible en Bigs Plus, protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro. Tiene una primera temporada de 10 episodios. Son episodios muy cortitos, muy ágiles y yo creo que vendrá una segunda temporada. En esta historia que sucede por ahí de los 50, pues, justamente Consuelo es una marcaza de alta sociedad que lo tiene todo resuelto. Consuelo tiene una hija en edad casadera, otro hijo adolescente, otro hijo más pequeño y todo parece ir perfecto para Consuelo. Hasta que de repente, pues, ahora sí que, como dicen por ahí, el esposo se va por unos cigarros. No exactamente por unos cigarros, pero entienden la idea y no regresa. Y entonces Consuelo, pues, tiene que resolver la vida, tiene que sacar adelante a su familia, tiene que sacar adelante colegiaturas, la comida, la persona que la ayuda en la casa, la boda que está planeada y demás. Y en un principio además tiene que conservar esta apariencia de perfección, ¿no? La verdad es que Casandra Sánchez Navarro, la serie lo hacen muy bien, es ocurrente, es divertida, pero como les decía, sí va poniendo ciertas cuestiones sobre la mesa. Lo otro que no les he mencionado es cómo encuentra Consuelo una solución o un consuelo a sus propias situaciones económicas. Y bueno, lo hace a través de un producto que, pues, quizás le da consuelo a muchas mujeres y es un consuelo de placer íntimo. Vamos a dejarlo así, un juguete sexual que, pues, obviamente le agrega a la conversación, le agrega a la polémica en aquella época, pero que está padrísimo porque nos permite justamente dialogar sobre estos temas, sobre la importancia de las mujeres como, pues, justamente, seres, personas, humanas que tienen toda la capacidad de desarrollarse personal, profesionalmente y que además tienen toda la posibilidad de disfrutar el placer. Así que, échenle un ojo, créanme que se van a divertir y, bueno, ya podremos platicarla un poco más. Y mi última recomendación en esta cartelera es un estreno reciente en cines que se llama Parpadea dos veces. En algunos países le han puesto Parpadea dos veces, si estás en peligro, que es una frase que se repite en esta película y en inglés se llama Bling Twice. Parpadea dos veces es la primera película de la actriz Zoe Kravitz como directora. Es protagonizada por Naomi Aoki y Channing Tatum y sigue a Frida, una mujer que se dedica como mesera y en un evento conoce a un magnate de la tecnología que, pues, empatiza con ella porque hay por ahí como un accidente y entonces la invita a su isla privada donde, pues, va a estar prácticamente como en un paraíso. ¿Y quién se podría resistir a eso? Así que Frida y una amiga van a esta isla donde todo comienza, pues, muy, muy bien. La pasan muy bien, tienen todo tipo de atenciones, clima padrísimo y, pues, todo es como una fiesta constante. Sin embargo, va a haber por ahí algo que va a empezar a causarles ruido y que se van a dar cuenta que como que están olvidando más de lo que quisieran. No quiero espoilerear de más, pero tengo que decirles, obviamente, porque esta película es una recomendación con igualdad de género y sin revelar cómo se va a desarrollar lo que ellas descubran, pues, tiene que ver justamente con una cuestión de que esta película construye una metáfora alrededor del patriarcado, ¿no? Y de una serie de abusos contra las mujeres de distintos tipos que han estado encubiertos o que han sido enmascarados bajo esta ilusión de que la estamos pasando bien. ¿La estás pasando bien? Es una pregunta constante. Y ellas dicen, sí, la estoy pasando bien, pero realmente no son conscientes de todo lo que está pasando. Y yo creo que si le preguntáramos desafortunadamente a millones de mujeres durante cientos de años si la estaban pasando bien, ellas responderían que sí, porque no se habían dado cuenta que no. Yo deseo que ustedes sí la pasen bien con nosotros en Dilo con Igualdad de Género. Por favor, no se pierdan nuestras carteleras, no se pierdan nuestros programas de análisis con expertos. Así que, por favor, pásenla bien con nosotros, nosotros la pasaremos muy bien con su like, con sus comentarios, con su suscripción que nos hará festejar muchísimo. Y desde luego, compartan Dilo con Igualdad de Género. Muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto en otra cartelera de Dilo con Igualdad de Género.